...tormenta perfecta en 35 circunscripciones si Díaz y Podemos rompen. Dice Yolanda, Díaz y Podemos siguen en las antípodas. Las posturas están tan enfrentadas como antes de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo presentara su candidatura a las elecciones generales. Los morados reconocieron el pasado lunes que no hay ninguna negociación abierta ni visos de haberla. No hasta después del 28 de mayo, se temen. Y Díaz ha optado por ponerse las vendas antes de la herida y asegurar al país que presentarse a las elecciones generales sin un acuerdo con Podemos no sería un fracaso. Pero todos los actores implicados saben que lo sería, un fracaso de grandes consecuencias. Si se consuma la ruptura entre la candidatura de Sumar y el partido de Irene Montero y Belarra amenaza con provocar la tormenta perfecta sobre la izquierda en 35 de las 52 circunscripciones. No solo para ambas partes en conflicto sino también y sobre todo para Pedro Sánchez y sus opciones de reeditar su coalición progresista. Esas 35 circunscripciones donde hay en juego 6 o menos escaños y en las que por tanto la división en 3 y en cualquiera de los dos bandos penaliza mucho. Si Podemos decide ir a la guerra en solitario en estas circunscripciones puede quitar votos a Sumar o Sumar a Podemos y quedarse ambos sin escaño, cannibalizándose los mutuamente. Bueno, pues ahí está la clave de las elecciones amigos. Quien no quiera ver que la clave de estas elecciones van a ser esas 35 circunscripciones electorales. Porque ya hemos dicho antes, Sánchez controla el CIS, Sánchez controla Indra, Sánchez controla los medios de comunicación, Sánchez controla correos, Sánchez han anaceralizado 400.000 nuevos españoles, todos ellos relacionados con familiares del exilio franquista. Si le suman todo eso a que esos 400.000 votos se pueden repartir en esas 35 circunscripciones y Sánchez al final consigue la unión entre Sumar y Podemos, ojo señor Victoria, que hay partido y la cosa no está ganada. Porque claro, nos presentamos ante unas elecciones muy determinadas que además, como decía el señor Dalmau y además lo describía muy bien, en unas elecciones donde la derecha se cree que ya está todo hecho, cuando el partido tiene segunda parte, prórroga y penaltis. Sí, efectivamente, yo pensaría que, bueno, se necesita urgentemente una reforma electoral, eso es más que evidente. Pero eso es un futurible. Y, bueno, como futurible hay que mirar cómo se realinean todas las fuerzas en el Parlamento para poder hacer eso realidad, ponerles más sentido y mucha más representación uno a uno que lo que tenemos en este momento, que es que algunos votos se pesan y otros votos se cuentan en España. Esto no es una verdadera democracia porque todos los votos o se cuentan o sencillamente no representan lo que deben representar. Eso por un lado. Y por el otro lado, me parece que aquí cada uno de los actores políticos está buscando su propio beneficio. En el caso de Jolie Díaz, pues me parece que ella lo que quiere es absorber completamente a Podemos y de alguna manera está haciendo un cálculo bastante bizarro en el sentido de que va a sumar más que si va separada con Podemos. De manera que en este momento, pues nada está dicho, nada está consumado. Hay un eminente o inminente peligro de que el PSOE vuelva a consolidar unas mayorías en este país. Y eso sí, pues que apague y vámonos porque habría que salir corriendo de aquí también. Exactamente. Apaga y vámonos, amigos. Y el gobierno de Frankystein todavía está pendiente.